No sé si los nanosatelites llegaron antes que los aviones, ¿no? Que era para lo que estaba construido ese aeropuerto, que nos costó más de 200 millones de euros. Y que en los presupuestos de 2015 hay 6 millones para compensar a Lavalin, que es la empresa que va a operarlo. Eso es el verdadero problema, ¿no? Que lancen unos nanorobots, que la verdad es que nos da realmente igual. El problema es que son presupuestos de turismo y no creo que esos robots van a hacer turismo. Aquí hay que saber qué futuro va a tener esa infraestructura que hemos pagado entre todos y todas, de verdad. Han pasado cuatro años, una legislatura, y el aeropuerto sigue ahí, solo para que corran los conejos.